De regreso amigos, este es su programa Alternativa Visual y Algo Más con la doctora Huilda Santiago. Amigos, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el tema de estas convenciones, estas asociaciones. Esto es importante que usted lo sepa porque usualmente la ignorancia se presenta en forma de seres humanos que tratan de influenciar en lo que ya usted sabe y tratan de confundir el conocimiento que ya usted sabe, que usted ha adquirido, por lo menos con relación a la salud visual, Portiva TV y esta gran familia que nos acoge constantemente, porque no es solamente en los programas, la cantidad de ustedes que van a la oficina es extraordinaria. Y es importante que ustedes conozcan y entiendan todo esto que está sucediendo alrededor de este tema, para que usted sepa contestar y decirle, no, mire, esto no es algo que pasó la semana pasada, esto lleva tanto, así es un movimiento mundial, etcétera, etcétera. Así que esa es la razón principal de todo esto, para que usted tenga conocimiento y no se convierta, como decía Facundo Cabral, en un ignorante desdichado. Bueno, doctora, ahora le toca el turno usted, háblenos de qué fue lo que pasó en esa convención. Bueno, pues tenemos unas cuantas fotos, yo las voy a ir explicando para que tengan. Estábamos reunidos, ¿verdad?, con personalidades en el campo de la ortoqueratología, como el doctor Marino Formenti, que está aquí en la foto. Él es italiano, con el señor Jauma, español a la mano izquierda. También son personalidades muy importantes en sus países. Y la señora Caroline, la doctora, son todos doctores, Caroline Kauki, que esa sí es americana, mexicana, americana. Y todos, pues, pertenecen a los boards. De hecho, ellos pertenecen a la junta de lo que es la Academia Europea de Ortoqueratología. Y quería, pues, irles para que vieran más o menos que aquí está el doctor Javier Prada, su mano izquierda, que también pertenece a la Junta de la Academia Latinoamericana. Él es costarricense. Y, bueno, tuvimos ese junte tan importante, tan, ¿verdad?, que estábamos tan emocionados. Porque creo que este año fue uno de los congresos más grandes y que mejor han quedado. Siempre sabes que a veces eso pasa. A veces había mucha energía bien positiva, había muchos doctores nuevos queriendo aprender sobre esto. Aquí esta es una de las personas importantes de Paragon, ¿verdad?, que es de la gente que, ¿verdad?, que nos distribuyen, de los lentes de ortoqueratología, bastantes conocidos, o sea, de los principales conocidos mundialmente, que se llaman CRT. ¿Qué otras cosas tienes ahí, señor director, para que ya terminamos? Ah, ok. Aquí está el doctor Cary Harsberg con la, al fondo, está con una camisa color como roja. Y el doctor Eddie Chau, que es de los principales, ¿verdad?, que aportan a este tema, a esta gran familia. Él es chino, pero practica en Estados Unidos y es inventor de un método bien importante que se llama el orto tool. Y, bueno, pasaron. Este es el doctor Lipson, es americano y también depone y hace eso con relación a la prevención de la miopía. Así es que fue algo, de verdad, que yo estoy todavía bien contenta. Apenas he llegado y ya estamos haciendo ya nuevos cambios. Porque este es el señor Randy Kojima y Pat Carolan. Estas son unas personas que nos, ¿verdad?, que nos intruyen y nos ponen al día todos los años con relación a lo que es investigación, ¿ok? Y estos son nuestros grandes aportadores a lo que es nuestra historia y el avance de la ortoqueratología. Lo que realmente está pasando con, no solamente en animales, en humanos, porque ellos trabajan, el señor Pat Carolan sí trabaja en una universidad. Y todo el tiempo está en investigación, ¿bien? Así es que, y esta también trabaja directo mano a mano con estudiantes, pero también, pues, con otros estudiantes y otros profesionales que están haciendo pruebas que se han hecho con monos, por ejemplo. Y, bueno, es una cosa bien espectacular lo que nosotros vamos a escuchar ahí, porque en ningún otro lugar podemos escuchar, ¿no?, estos resultados. Y todos los años queremos saber. Y este año hubo un cambio, un giro bien, bien grande. Y es que ya los tamaños que nosotros utilizábamos, los diámetros para diseñar los moldes, ¿verdad?, para la ortoqueratología, ya no nos funcionan. Así es que, escuche bien los doctores que están interesados y que han ido anteriormente. Es importante que presten atención y no se pierdan de los últimos adelantos, porque esto se basa todo en cuáles son los resultados más favorables para el control de la miopía. Por eso es que decimos que ya tenemos que hacer unos cambios inmediatos para que esos niños que nos llegan pequeñitos, que son, por ejemplo, hijos de padres míos, pues poderles entonces ayudar a controlar la miopía y que sea efectiva, porque nos estábamos dando cuenta que no era efectivo 100%. De hecho, de los estudios todos que, por ejemplo, el señor Pat Caroline, estábamos comparando todos los estudios que se han hecho con relación al control de la miopía, pues unos dicen que la ortoqueratología puede controlar, digamos, el 46%, 60%, 50%, pues hay un promedio con relación a eso, pero ¿qué pasa? Que eso varía, o sea, eso varía, y entonces eso es lo que ellos específicamente quieren llegar a saber cuál es la razón. Y entonces el descubrimiento grande, ¿verdad?, en este último año es que para los niños necesitamos hacer lo que se llama la zona, ¿verdad?, la zona óptica. Para los niños hay que cerrarla un poco y para los adultos, para mejorarle la visión nocturna y mejorarle la calidad de vida y disminuir aberraciones, aumentarle entonces. O sea, que se hacen unos cambios bien significativos, bien interesantes, con mucho sentido, que inmediatamente todos los que estamos en la rama vamos a empezar a implementar. ¿Qué te parece eso? Bueno, es una cantidad de información que yo siempre lo traduzco a lo que es esperanza, porque nosotros hemos escuchado tantas y tantas veces a los padres cuando van a la oficina, digo, bueno, eso es hereditario, mi mamá usa espejuelo, mi abuelo usa espejuelo, yo soy miope desde pequeño y él pues no tiene más remedio, él va a seguir siendo miope, con la idea de que el espejuelo va a resolver siempre el problema. Y en cantidad de programas hemos hablado de que el espejuelo pues no es verdaderamente el tratamiento para el control de la miopía. Y entonces ustedes saben lo que sucede cuando esas recetas siguen aumentando y aumentando y aumentando, pues llega un momento que, oiga, se puede complicar, ya no es cuestión de estarle cambiando o modificando la receta año tras año, ya estamos hablando de otras cosas. Pero sí realmente hemos mencionado que los espejuelos no es el tratamiento para controlarle la miopía pues a nuestros hijos. Y aquí hay ahora otras opciones. Y si supieras pues que se considera el método que menos y de hecho no controla prácticamente nada, si aclara en el momento, ¿verdad? No me vayan a tomar a mal, si aclara, el niño se beneficia porque tiene una imagen clara en el salón de clases, pero por otro lado no ayuda en nada el control de la miopía. Y entonces con eso es lo que estamos trabajando. Cuando nos dimos cuenta de eso, porque hay unas aberraciones periferales que tiene el lente, el lente de espejuelo, ¿no? Que entonces, ¿verdad? Induce a un aumento de más miopía. ¿Te puedes imaginar qué cosa más terrible? Sí, es que es inconcebible, pero, pero, es decisión de cada cual dar la oportunidad de cambiar el curso de la historia. Y por el mero hecho de que yo he sido miope toda mi vida y mi abuelo y mi mamá lo fueron, pues mira, no quiere decir que mi hijo no tenga una oportunidad de ni siquiera tal vez usar los espejuelos. Y más allá de eso, de la cuestión estética, es que se le pueda controlar la miopía porque la miopía descontrolada puede llegar a otras cosas, ¿verdad, doctora? Oh, definitivamente se presentaron también algunas conferencias con relación al problema serio en el ojo, ¿verdad? Y cómo se afecta desde miopías tan bajas como dos dioptrías. O sea, que no hay ninguna miopía que sea lo que llamaban quizás antes fisiológica. No, ellos entienden que toda la miopía es perjudicial para el ojo como tal y que eventualmente todas te aumentan el riesgo de enfermedades como glaucoma, desprendimientos retinales y otras enfermedades. Una cosa impresionante. Así que, mis amigos, bien claros que el espejuelo es un remedio para el momento, no es un remedio a largo plazo para los pacientes miopes. Y esto sí tienen que tenerlo claro porque, por lo menos en nuestro país, doctora, hay una guerra para vender espejuelos, pero que es una cosa terrible. Yo no sé cómo lo pueden hacer, pero es una guerra terrible lo que hay allá afuera para esa venta de espejuelos, la cantidad de ofertas. Y realmente lo triste es que, por lo menos en el caso de la miopía, pues no estamos resolviendo nada. Estamos envueltos en medios, estamos cogiendo el fuego cruzado entre medio de todas estas competencias tan terribles que hay para vender espejuelos, espejuelos, megatiendas, cadenas de tiendas. Tenemos los casos que muchas veces los espejuelos ni siquiera se necesitan, pero eso es otra cosa. Y es la triste realidad de que no es el tratamiento para el control de la miopía. Sabes que hablando de control de miopía, ya comenzaron algunas universidades, algunas escuelas de optometría que han implementado clínicas de control de miopía. Yo exhorto también a las otras, a nuestra escuela de optometría también, que se una a ese esfuerzo por controlar la miopía. Y ahí está la doctora María Liu, también nos deleitó con una conferencia magistral con relación al control de la miopía. Y ella dirige en la Universidad de Berkeley, en la escuela de optometría en California, dirige una clínica de control de miopía. Y es realmente bien bonito el compromiso que ves que ella tiene y esa pasión que tienes realmente por hacer que esto sea una realidad. Y hay otros métodos, ¿verdad? No solamente la ortoqueratología, pueden ser otros métodos como con medicamentos, ¿verdad? Que nosotros tratamos de no utilizarlos. De hecho, en Puerto Rico los optómetros no podemos utilizar medicamentos. Y realmente nosotros creemos más en métodos como estos, porque las gotas, por ejemplo, como la tropina, pueden causar otros efectos secundarios adversos. Y entonces tratamos de utilizar unos métodos, porque también es una corrección visual. Quiere eso decir que no solamente tratas la miopía, sino que el niño lo liberas de usar espejuelos o lentes de contacto durante todas las horas del día. ¿No te parece que es increíble? Porque sabes que no podemos dejar a un lado el tema de lo que es el bullying y de lo que es el acoso sexual. Los niños, o sea, todos los días hay padres que me hacen, me dan esas quejas de que el niño no, no se los pone porque no le gusta, porque le dicen cosas en la escuela y se los quita. O sea, que eso también tenemos que atenderlo, ¿no? Porque esa es la salud emocional de nuestros niños. Tenemos que cuidarla también. La parte importante, amigo, y la buena noticia es que sí hay opciones. Se tiene que buscarla, moverse. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes.